Hasta otro momento, un ciudadano libanés fue asesinado en Ciudad del Este por un compatriota suyo con quien era socio comercial. El crimen se dio frente a varios testigos. Osama Joseín Cacén, de 47 años, había llegado hasta una cafetería de Ciudad del Este, a bordo de un taxi. Luego de descender del vehículo, inició una conversación con un paisano suyo. Sin embargo, empezaron a discutir acaloradamente y finalmente el ciudadano árabe desconocido desenfundó un arma de fuego y asesinó a Joseín Cacén de tres disparos. El hecho fue presenciado por Silvia Jiménez, alegando que la víctima intentó huir, pero fue baleado estando de espaldas. Y después corrieron hasta acá, le seguía, le seguía el otro señor que le mató, que le iba a disparar, pero ahí en la calle el otro retrocedía, retrocedía de él, después dio dos pasos por ahí, le dejó de espalda, le disparó. Se presume que tanto la víctima como el autor eran conocidos y trabajaban en el microcentro de Ciudad del Este como comerciantes. ¿Pero se habían conocido los dos? Sí, 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 por la forma en que discutieron, sí, porque entró junto a él, le había manifestado al taxista que lo conocía, que conversó con él, posteriormente salió acá afuera, ahí disparó contra su humanidad. Como te había dicho anteriormente, huyó del lugar, volvió otra vez raro, volvió a la escena del crimen con una pistola en mano y al taxista legislante huyó también. Se realizaron intensos rastrillajes en la zona en busca del autor, pero hasta el momento no se tienen resultados positivos.